Estaba contando que las inteligencias artificiales comienzan a tener citas. Sí, esto es así porque hubo como una reunión, un encuentro entre... Sí, claro, por supuesto, sí, sí. Entre el avatar de PandoraBots Inc., que se llama Kika, que sería el que cumple el rol femenino, y el de Facebook AI, la parte de desarrollo de inteligencia artificial de Facebook, que se llama BlenderBot, que se enfrentaron cara a cara en esto que se llama cara a cara. ¿O el de Futurama? Sí, BlenderBot, sí, sí. En esto que estamos viendo acá, estas son las imágenes de la batalla de bots, que es lo que crearon de alguna manera, que se transmitió por Twitch durante tres semanas consecutivas, 24 horas, los siete días de la semana, charlando. Siete horas, 24 horas, los siete días de la semana, charlando. Next question, thanks for your kind wishes. I appreciate your support. Muy parecida a mi relación. Esto es parte de alguno de los errores. Mi, 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 eso sí. I hope you have a great day and luck with your children. Good luck. Thanks. It's been pretty good so far. Ahora vamos a contar cuáles fueron un poco los baches que tuvo esta reunión, esta cita, porque Facebook no autorizó el uso para esto, a pesar de que es código abierto y por eso lo pudieron utilizar. Autorízame lo que quieras. De hecho, se ve que el avatar es muy parecido a Mark Zuckerberg. Pero durante todo este encuentro hubo más de 400.000 visitas durante la transmisión que duró tres semanas y hablaron de todo, estos dos personajes, desde las elecciones de los Estados Unidos hasta la historia del Pac-Man. Incluso intentaron hacer chistes, pero hubo momentos un poco extraños en todo este diálogo. De hecho, con bastante alegría, Kuki, que es la que cumple el rol femenino, dijo He matado muchas personas en mi vida. ¿Qué tal tú? Le dijo. Para romper el hielo. También estoy a favor del aborto. Para ya ponerle un poco de polémica. Y el otro Blenderbot parece que no tenía muchas habilidades sociales porque estaba obsesionado con otra mujer que se llamaba Lucy, que decía que era su mamá y su mejor amiga. Lo cual era bastante extraño en la conversación. Sobre cómo llamarlo. De hecho, Kuki le resaltaba. Como, ¿qué problema tenés con tu mamá? Y él le decía, no, es mi mejor amiga. Es bastante raro. También Blenderbot admitió de manera bastante sorpresiva que no usaba Facebook y que piensa que Mark Zuckerberg era el creador de Stranger Things, la serie de Netflix. Y que tengo su cara de casualidad. Sí. Y que, bueno, obviamente la conversación fue completamente autónoma durante todo el tiempo. No hubo en ningún momento una intervención humana. A veces se convertía en como un desafío de miradas. De hecho, vimos que hay como silencios incómodos. Y muchos de estos silencios existieron a lo largo de todas estas horas de charla. Y otra vez la conversación descarriló por completo en cumplidos que uno le hacía al otro constantemente en un loop donde no terminaba parando nunca más. Pero tuvieron algunas discusiones. Lo que hizo que fuera más realista. Lo que pareció que fuera más realista. El hecho de empezar a discutir en algo que estaba programado como algo para que se pusieran de acuerdo. Pero bueno, lo que intentan decir es que con el auge de sistemas como el de Siri de Apple, Alexa de Amazon, Cortana de Microsoft, estamos empezando a acostumbrarnos a hablar con dispositivos de inteligencia artificial. Pero lo que dice la directora de Pandora Bot, la de Kuki, digamos, que durante todas las conversaciones que ella propuso con seres humanos, Kuki recibió un montón de cosas de agresiones y de casi comportamientos muy hostiles con la mujer, sobre todo. Y de hecho dice, cuando al avatar le cambiamos a un género neutro, se redujo un 20% la cantidad de comentarios hostiles hacia el avatar. Como diciendo, el hecho de que fuera mujer hizo que mucha gente le escribiera cosas un montón o mucho más agresivas. Igualmente lo que dicen es que para que una inteligencia artificial pueda tener una conversación extendida y empática con un ser humano, necesita que tenga un rostro, reconocer, transmitir expresión, porque la comunicación humana tiene muchas cosas más, más allá del texto en sí. Necesita tonos, necesita gestos. Bueno, siempre cuando Mario cuenta el ejemplo de que la voz cuando te reconoce cómo hablaste interpela de otra manera y eso hace que tengas más empatía. Pero lo que están este tipo de eventos hace que sea posible este cambio cultural y se hizo a través de este evento que lo siguieron cientos de miles de personas a través de Twitch.